No, Erick, Erick, a la nena no, a Hachi, a Hachi, corre, corre, cógelo, que nos vamos, corre, Erick, no, pero espérate, si vas a caer, no, Hachi, ay, que hay guapo que ha salido, madre mía, corre, corre, Erick, corre, cógelo, vamos los tres, corre, ese, ese, corre, corre, cógelo, si no puede, puede conocer esta la compra, venga.